Las labores de reconstrucción de esta carretera de limpieza en toda esta zona también afectada por estos fenómenos que nos afectaron, los huracanes ETA e IOTA. Vamos con usted, Jeffrey Cruz. Buenos días. Buenos días, licenciada Carolina, César Mejía, Don Roberto, a todos nuestros televidentes de HCH Televisión Digital. Efectivamente, yo me encuentro en la carretera que conduce a los excampos bananeros. Tenemos un punto plateado para que la gente se ubique un poquito mejor y como ustedes pueden ver más imágenes, esta carretera está destruida totalmente. Por este sector de aquí, que es hacia los excampos bananeros, no hay paso todavía porque están negadas de agua todavía hasta lo que es el campo Monterrey. Aquí, por este lado, usted accede a los campos Zincacot, Las Flores, Naranjo Chino, Amapa y por este sector todavía no hay paso. Por el otro sector también, que entra por el lado de las 36 Guaymas, hay paso hasta Estéreo Indio. De Estéreo Indio para allá todavía la carretera sigue negada de agua y aquí estoy con un vecino. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es José Manuel Vídez de la comunidad de Campo, Buenavista. ¿Agua está tapada todavía y agua? Sí, todo, la comunidad tiene agua todavía, entonces nosotros lo que hacemos es acesamos por la parte más cerca para poder entrar a nuestras comunidades y ver qué podemos hacer y recatar algo o lavar nuestras casas. Ahí están los atrapados en los campos. Hay personas que están ahí todavía cuidando porque usted sabe que a veces el problema de que se dan los robos y entonces hay gente que se aprovecha de esta situación para sí y robar nuestras cositas que tenemos en los campos. Entonces, hay gente que se nos da. Gracias al vecino que nos acaba. Como ustedes acaban de escuchar, todavía hay gente en los campos que se ha quedado incluso hasta con el agua hasta la cintura para poder que las personas, los ajenos, no se vayan a meter a sus casas y poder robar las poquitas cosas que han podido recatar. Como vuelvo y les repito, esta calle va hacia los campos bananeros, pero todavía no hay paso porque están negadas de agua todos los que es los campos bananeros. Yo quise llegar hasta cierta parte, pero no pude porque todavía está la carretera llena de lodo, está destruida y no hay pasos, solo hay pasos para equipo pesado, pero hasta cierta parte porque hasta donde se puede llegar, por ejemplo, hasta la arenera que es donde se puede acceder hasta aquí. Y desde la arenera para allá está acnegada de agua, don Eduardo. Muchas gracias, Jeffrey Cruz, que nos reporta desde el sector de El Progreso y Oro. Queremos decir que...